En el remix, en el remix, en el remix, tú sabes, tú sabes, llevando los niveles Hola Deba, ¿cómo estás? He venido a confesar que un día yo envié una carta para ti Y esa carta me llenó de amor e ilusión, escrito para ti con el corazón, con mucha pasión para ti amor No lo dudes no, ese sí fui yo, el que ha enviado esa carta amor Y es que tú me dijiste que no, que no soy yo la persona que te envió la carta Y hoy me encuentro arrepentido, me encuentro confundido en el amor No sé si volver a enamorarme de alguien como tú que también ya no me amé No, no sé Yo jamás me equivoqué, esa carta te la haré Pues salió del corazón, cada letra que escribí Era solo para ti, mi princesa es así Pues salí del corazón, te amo Yo te di esa carta de amor, yo lo sé, ¿por qué no confías en mí? Por favor mi amor, confía en mí Yo no sé por qué, tú no confías en mí Yo te amo mi amor, te amo de verdad Hola Deba, ¿cómo estás? He venido a confesar Que un día yo envié una carta para ti Y esa carta me llenó de amor e ilusión Escrito para ti con el corazón Con mucha pasión para ti amor No lo dudes no, ese sí fui yo El que ha enviado esa carta amor Una carta de amor, escrita con el corazón Lápiz y papel, demostrando mi amor Si yo te quiero, no me digas que no Si yo te quiero, con el corazón No me digas que no, no me digas que no Oye, oficial Ese sí es el que dieron JPL Junto a Mr. Kangri A Music Records Guatemala Izabal Mr. Kangri A Music Records